Hola que tal amigos, un fuerte saludo de parte de su canal Aventuras Oaxaca Nos encontramos en la comunidad de la luz de Tenescalco Y vamos a mostrarle el nuevo proyecto del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Es un nuevo proyecto, hoy te estoy en la hermosa comunidad de la luz de Tenescalco ¿Verdad compa? Luz de Tenescalco, vamos a hacer un brinco de gusto Ya me fracturó este rato compa Y la pata también, la cadera compa Ahora si te pasaste No, te falta la biche, no te... No, no Martí, ve Yo si decía que te ibas a caer, perdón Lo bueno es que está aquí ya la pavimentación compa Y ahorita nos encontramos de visita en esta hermosa y linda comunidad de la luz de Tenescalco Y como ustedes pueden ver, es el mismo proyecto como en los videos anteriores El mismo proyecto, la misma modificación La carretera artesanal Y así que vamos a dar un lindo recorrido de la luz de Tenescalco A San Andrés Tepetlapa En realidad, desconozco esta región Y vamos a ir por partes, conociendo a los pueblos Me imagino que de San Andrés Tepetlapa sigue Nejapa Y vamos a ver hasta donde termina este gran proyecto De nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Un aplauso Un hurra 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 Continuamos porque en realidad este presidente es el primero El primer presidente en la historia, digamos, aparte de Benito Juárez Después de Benito Juárez Después de Benito Juárez Es el primer presidente que se preocupa, que piensa, que... Es el primer presidente que se preocupa, que piensa por el bienestar de la comunidad de los Oaxaqueños Y de las personas, pues, prácticamente se fijó en nosotros porque ha edificado, ha planteado una fuente de empleo para muchos de nosotros Muchos de nosotros hemos sido beneficiados, de hecho yo también trabajé en la carretera de mi comunidad originaria de San José Tepetlán Y, pues, también a mí me tocó trabajar el proyecto de mi municipio de San Juan Igualtepec A la comunidad de San Luis Morelia Y es un trabajo muy sueldo Muy, 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 muy bueno Pesado El sueldo El sueldo Es eficaz Para empezar Y el trabajo, pues, prácticamente, pues, no tan duro Uno está acostumbrado Ya están acostumbrados ustedes Pero el propósito No El propósito de Andrés Manuel Pérez Obrador Es que la gente ya no emigre a otros estados A otros países A otros países Sino que el proyecto, el mismo, el mismo proyecto Se fundamente, se quede en el mismo municipio Pues, ve que el municipio es el que se encarga de administrar económicamente El dinero Del recurso Que se gasta prácticamente en la carretera Y así que vamos a dar nuestro recorrido A ver hasta dónde llegamos Los que ya, amigos Espero que les guste Que les guste, amigos Vámonos Suscríbanse al canal Denle manita arriba al video Sí, ya, no sé si es barbero Vámonos Síganos, cámaras Síganos 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 De La Luz de Tienescalco Hasta la comunidad de San Andrés Tequetlapa Síganos Iniciamos el recorrido de La Luz de Juárez La Luz de Tienescalco Hacia San Andrés Tequetlapa Vámonos 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 recio Vámonos recio Renga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Empezamos con estas Estas fallas mecánicas Ya, yo voy a comprarme un Ferrari Sí, compa, yo salgo a comprar Sí, un Ferrari Aquí hay una mata amarilla Esas amatas están preciosísimas Son muy únicas Sí, originales Mira aquellos pinos Oh, sí, mira Casi me iguala Un poquito Sí, vamos por la puntita de arriba Ajá Sí, porque esto está más cabezón Es la primera vez que vengo para acá ahí Pues también, está bonito el pueblo, eh Está muy bonito, eh San Andrés, Tepetlapa Le damos vuelta para acá, la iglesia Ajá Saludos a todos los paisanos que se encuentran En la Unión Americana O que se encuentran en territorio nacional Pero que están fuera de este hermoso pueblito Y que son originarios de acá, de San Andrés Tepetlapa 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 Puebla Tepetlapa Oh, sí, mira Está bonito, compa, eh Sí, mira A mí me gustan todos los pueblos, compa Sí, ¿verdad? Sí Soy amante del rancho, compa Ya que ustedes es de Europa Ajá, sí, la verdad, pues, no he visto Ya ve que allá en Europa, los pueblos son diferentes Los bosques, las praderas Vamos a ver por aquí, aquí damos la vuelta por acá La quería brincar así Es el Daj Es el Daj Vamos a ver Es el Daj Oh mi Dios Vamos a ir al centro de salud Pues, San Andrés no es muy grande, ¿eh, compa? No, ¿verdad? No es muy grande el poblado, este municipio. Este es el centro de salud, ¿no, Juan Luis? El centro de salud de San Andrés, Tepetlapa. Este es el centro de salud de San Andrés, Tepetlapa. Este es el centro de salud de San Andrés, Tepetlapa. Este es el centro de salud de San Andrés. Este es el centro de salud de San Andrés. La iglesia es del municipio Está bonita Está ahí en tope Sí Yo te preguntamos ahí Buenas tardes Nos sigamos para arriba Ahorita ya va a subir Si acaso se ve un ratito ahí y ahí graba Graba, graba, graba Entonces voy de vuelta Le vamos a preguntar que sí ¿Puedes decir la prima? ¿Por acá es de Japa? ¿Este derecho? Aquí en esta calle todo derecho ¿La calle que sigue? Sí, en esta esquina hacia arriba Ah, muy bien ¿O sea que de aquí agarramos para arriba? Sí No, no para allá No, ya es yéndose para Zapotitlán Por allá Ah, Zapotitlán está allá Ahí se le trae Está saliendo Está una carretera que se va a Zapotitlán Debajo se le trae Gracias La calle está inútil ¿O no? Perfecto Por las calles principales de San Andrés Tepetlapa ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 bienvenido es aquí donde decía no? zapotitlán a la derecha y nejapa, san mateo nejapa parémonos